Una pregunta muy común, puede ser, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vengo de Chile. Entonces, ¿de dónde vienes? Venho de Chile. Sería, ¿de dónde vienes? Vengo de Chile. Atención, la letra en este caso, ustedes dicen ve, solo que en español no. Nosotros decimos ve, ¿ok? Entonces se dice vengo. Por lo tanto, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Sería verde, ¿ok? Presten atención, esa palabra. Barco, verde, barco. Entonces, ¿tienen la misma pronunciación? Sí, generalmente tienen la misma pronunciación. ¿Cómo la diferenciamos? Nosotros decimos, ah, esa es la B. La B larga, que sería B comprida, ¿ok? O también la B grande, ¿ok? Ah, y esa otra es la B. La B corta o la B chica, ¿ok? Ahora, la pronunciación es prácticamente la misma. Por eso que nosotros decimos B larga o B corta, B grande o B chica, ¿ok? Por ejemplo, si te preguntan, ¿cómo se escribe esta palabra? Ah, se escribe con B, B, ¿cuál? Ah, la B corta, ¿ok? Con I, N, I, C, I, N, I, C, I, U, S, ¿ok? Entonces, solo para que quede bien claro que la pronunciación es prácticamente la misma. B, B. Por lo tanto, si ustedes van a decir esta palabra, van a decir vaca. Vaca, ¿ok? Vaca. Vamos a continuar.